Iniciamos este video desde la esquina de Bomboná en el sector norte de la parroquia San Agustín. Nombre este me refiero a Bomboná de una de las 6 batallas más importantes de la gesta independentista de Sudamérica contra el imperio español. En el libro 101 razones para amar a los leones y 10 motivos para ser antimagallanero editado por el banco vanesco y el cual se puede descargar de manera gratuita a través de su página web, indica que el estadio Cerveza Caracas, de acuerdo a sus autores, el historiador Javier González y el periodista deportivo Carlos Figueroa Ruiz, fue construido por el empresario Alfonso Rivas, el dueño de maicina americana, y fue inaugurado el domingo 29 de enero de 1928 con un encuentro entre los equipos Santa Marta y Crisfield Cravers, club perteneciente a la Eastern Shore League de los Estados Unidos. Este estadio estaba ubicado entre las esquinas de Bomboná y Granaderos, en la populosa urbanización caraqueña de San Agustín del Norte. Este estadio fue la catedral del béisbol venezolano entre el año 1928 y 1952. En 1941 fue adquirido por la cervecería de Caracas y, cuatro años más tarde, fue remodelado para los campeonatos mundiales de béisbol amateur en el año 44-45, tras lo cual cambió su número original, Estadio San Agustín, por el de Estadio Cerveza Caracas. Los autores indican que allí se jugaron las primeras siete temporadas de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, es decir, entre el año 46 y 52, siéndose de entonces de los equipos Vargas, Magallanes, Venezuela y Cervecería Caracas. En 1944 su aforo pasó de 12.000 a 15.000 espectadores, siendo sus dimensiones 370 pies por el jardín izquierdo, 400 por el central y 375 por el derecho. A principios de la década de 1960, el Estadio Cerveza Caracas fue adquirido por el gobierno nacional y transferido al Centro Simón Bolívar, la institución que lo demolió para construir en ese mismo lugar, en el año 1969, el complejo residencial La Yerbera, que es el que ustedes están observando en este mismo instante y desde que inició este video. Residencias La Yerbera, con sus dos torres, y la cual incluye inclusive una piscina olímpica en la cual se pueden realizar saltos ornamentales. El nombre de las residencias corresponde a una de las tres haciendas que se encontraba en el sitio, que para el momento pertenecían a la parroquia Santa Rosalía. Esas haciendas eran La Yerbera, El Conde y Las Vegas del Guaire. De acuerdo al libro, De Hacienda La Yerbera a Parroquia Civil San Agustín, del historiador y cronista José Agapito Hernández. En el año 1926, Luis Roche, Santiago Alfonso Rivas, Juan Benzo y Tomás Sarmiento forman la compañía Sindicato Prolongación de Caracas, con el objetivo de urbanizar los terrenos de las tres haciendas anteriormente mencionadas. Ese mismo año, Juan Bernardo Arismendi La Yerbera compra la hacienda La Yerbera e inicia el desarrollo urbanístico en tres sectores. Un año después, en 1927, Santiago Alfonso Rivas le propone a Juan Bernardo Arismendi La Yerbera y a Luis Roche la construcción de un estadio de béisbol. La zona fue conocida como San Agustín y el Santoral Sedebe porque un par de años antes se había construido cerca una iglesia con ese nombre. La construcción del estadio comenzó en junio de 1927 y concluyó en enero de 1928, cuya fecha de inauguración estaba pautada para el domingo 22 de enero, pero tuvo que ser aplazada una semana debido a un fuerte aguacero, es decir, a una lluvia pues. El costo de la obra fue de 250.000 bolívares, pero la mañana del 29 de enero de 1928 abrió oficialmente las puertas al público. Se enfrentó el equipo estadounidense Chris Bill Cravers contra el Santa Marta de la Guayra, que ganó el equipo venezolano tres carreras por una, con picheo del puertorriqueño Marcelino Moncho Brujo Blondet, quien solo aceptó dos inatrapables, y amparados en el bateo del dominicano Juan Esteban Tetelo Vargas, quien conectó a Honrón para estrenar el nuevo estadio caraqueño. ¿Saben ustedes quién sobrevoló el estadio San Agustín este domingo 29 de enero de 1928? ¡Charles Lindbergh! Sí, tal cual como escuchan, el afamado piloto que el año anterior se había convertido en el primer ser humano en cruzar el Océano Atlántico sin escalas, desde Nueva York, Estados Unidos, a París, Francia. Charles Lindbergh llegó a Caracas, sobrevoló parte de la ciudad, pero se dirigió a Maracay, que era donde estaba el presidente Juan Vicente Gómez. De acuerdo al libro Campos de Gloria, también del historiador Javier González y del periodista deportivo Carlos Figueroa Ruiz, y también editado por Vanesco, el cual también está disponible para descargar gratuita, ellos indican que al día siguiente, el 30 de enero de 1928, luego de viajar durante más de dos horas en carro de Maracay a Caracas, el célebre aviador norteamericano asistió como invitado especial al juego de béisbol entre Crisfield y Santa Marta, en el recién inaugurado estadio de San Agustín. Allí fue ovacionado por los espectadores. Los vecinos del edificio me permitieron acceso a la entrada y se lo agradezco muchísimo porque quiero mostrarles esto. Esto que ustedes ven acá, hasta allá, era la pared del left al center field del estadio San Agustín, Cerveza Caracas. Y aquí estaban las palabras, entrada a tribuna. Y pana, ¿qué estaba por allá? Tribuna sin techo. Tribuna sin techo. Lamentablemente, bueno, han acomodado la pared, la han reforzado, no se ve, pero para que ustedes sepan entonces que esto era la parte que los dividía, pues. Y hacia allá estaba el home. Por lo que yo me encuentro justamente en este momento, en lo que era el center field o el jardín central, tanto del estadio San Agustín como del Cerveza Caracas. Ahí viene el pana Orlando José. Toda esta área, desde allá, hasta aquí más o menos, hacia tribuna sin techo. Toda esa es la pared original, hermano, desde allá hasta allá donde estuve, hasta aquella esquina. Hasta aquella esquina. Yo tengo fotos. La parte de abajo, la parte de arriba, eso era una cerca. Lo que pasa es que, claro, aquí dentro, acá donde entró el edificio, con el tiempo, montaron la pared para cuestiones de seguridad. Perfecto. Vamos a aprovechar para hacerle, ¿cuál es tu nombre, pana? David Rodríguez. Dale, David, pana, un placer. Ay, porque es rey. Gracias, bro. Estamos en contacto, te lo agradezco. Gracias, mami, a ver si pueden contactarte. No, bueno, es que no están, pues que hable con esa gente que está allá arriba para que te mostrara todas las fotos antiguas de esto. Yo tienen fotos del estadio, lejos, de primera, de todo. Tenían absolutamente todo, hermano. Ok. Ahí en la lecuna. Pues, aquí, como te dije, allá abajo antes era lo que era, debajo del puente. Eran los bomberos de Caracas. La jefatura, sí, no sé. Perfecto. Si no te lo puedo asegurar dónde estaba. Ok. Les comento lo de la jefatura, porque en marzo de ese año, en esa serie, los Yankees Dodgers, metieron preso a dos jugadores gringos, que eran de los Dodgers, pero que no estaban jugando con el equipo. ¿Qué les parece? Y este, los soltaron. Estoy tratando de averiguar dónde estaba la jefatura, pero el vecino acá, David, me dice que no sabe dónde estaba la antigua jefatura. Yo me lo agradezco a mi mamá, pero no estar presente. Bueno, mi pana, te lo agradezco. Buen día, brother. Gracias, amigo. Hasta bien. Los Dodgers de Brooklyn, igual que los Yankees de Nueva York, los jugadores, pasearon por la ciudad. Y caminando por aquí, por lo lejos, este tren vía. Me acerqué, pensé que era un vehículo de turismo, pero resulta que es un local de venta de comida. Gourmet Burger, el tren del sabor, desde 2020. Bueno, les hago el comentario. Los Dodgers de Brooklyn, los jugadores de los Dodgers de Brooklyn, en ese año, marzo del 47, pasearon por Caracas en un tren vía. La fotografía la van a ver en este video, porque yo la tengo. Cortesía del historiador Javier González, que me la facilitó. No sé si era parecido a este, el modelo. Los tren vía, si no me equivoco, dejaron de existir en Caracas en el año 48. Fueron sustituidos, obviamente, por los carros, los vehículos. Y por el tren, por los trenes. Aquí a Caracas llegaban desde La Guaira, el tren Caracas-La Guaira, que la estación estaba en Caño Amarillo. Y de Caño Amarillo salía el gran ferrocarril alemán o gran ferrocarril de Venezuela, que llegaba hasta Valencia. Y qué coincidencia haberme encontrado el vagón de un tranvía justamente para este video. ¿Por qué? Porque un tranvía está íntimamente vinculado con el nombre Dodgers. Los Dodgers pertenecen a un circuito de Liga Superior desde el año 1884, cuando iniciaron en la Asociación Americana. Desde 1890 pertenecen a la Liga Nacional, y desde entonces han tenido varios nombres en la actualidad, y desde el año 1958 están radicados en Los Ángeles. Pero anteriormente han sido conocidos como los Brooklyn Atlantics, Greys, Grooms, Bridge Grooms, Super Buffs, Robbins, y los Dodgers de Brooklyn. Y aunque las fuentes varían, lo cierto es que en la década de 1890 es cuando obtienen el sobrenombre Dodgers. En este decenio jugaban en el Eastern Park y en el Washington Park, y lo cierto es que para llegar a cualquiera de los dos estadios, los aficionados debían atravesar vías atestadas de vagones de tranvías, en una época donde era asunto de vida o muerte, pues era frecuente observar a personas fallecidas o heridas gravemente por arrollamientos de estos vehículos. Y es de esta manera cuando comienzan a referirse a los aficionados de Brooklyn como Dodgers, ya que su traducción en castellano sería esquivadores, los esquivadores de tranvía, los trolley Dodgers. Como yo sí me sabía, me diatico a la maicina americana, y me encanta, me traje aquí un pudín, hizo mi esposa en maicina. ¿A quién no le gusta la maicina? La primera sede de Alfonso Rivas y compañía se encontraba en la Candelaria, justamente entre las esquinas de Avilanes a Río. Eso es donde están las residencias Mirador, dirigiéndose hacia el centro comercial Galerías Paraíso, justamente donde está un local llamado Pedro Benavides. Por ahí dicen, en ese lugar los vecinos le achacaban al proceso de producción de maicina un olor fuerte y desagradable, pero en realidad provenía de una tenería cercana. Lo cierto es que Alfonso Rivas decide mudar la sede de su compañía a la nueva urbanización El Conde. Es justamente donde me encuentro en este instante saboreando ese vasito de maicina, y los transeúntes me ven de manera extraña, incluyendo a esta muchacha que llega allí y se para, se asusta, y luego sigue su recorrido. Así que cada vez que transiten por aquí, recuerden siempre a Alfonso Rivas, pues gracias a él, le demos no solo la maicina, sino ese estadio que nos dio un vínculo fuerte con el béisbol y con nuestra idiosincrasia. Gracias Santiago. ¡Ajá! ¿Sabían ustedes que la primera oleada de inmigración japonesa en Venezuela tiene un fuerte vínculo con San Agustín? Sí. Y es que a principio de la década de los 30, aquí se establecieron varios nipones. En 1928 llegó Seijiro Yasawa a investigar yacimientos de petróleos en Maracaibo. No le fue bien, se devuelve a Japón, pero conoce en Panamá a 10 japoneses que le está yendo mal. De su regreso a Venezuela, se los trae. Entre el grupo se encuentran Sakaewatai, Fukutaro Seriwaza, Tatsuso Sakakibara y Matsuo Oriye. Algunos de ellos lograron abrir bodegas y abastos de víveres y alimentos en San Agustín del Sur, incluyendo Oriye, a quien ven aquí en esta fotografía rodeado de amigos. Sorprendente, ¿no? Oriye es el de la izquierda. Estamos llegando al final de este video, y no puedo retirarme sin enseñarles cómo llegar a las residencias La Hiervera, desde la autopista Orientación Oeste-Este. Y en este caso, dirigido a San Agustín del Sur, la autopista Orientación Oeste-Este. Dirigiéndonos desde el helicoide, en plena Avenida Fuerzas Armadas Orientación Sur-Norte. En la década de 1920, la Municipalidad de Caracas aprobó que a la urbanización San Agustín, se le otorgara el nombre de las esquinas vinculados a personajes o batallas de la independencia. Y a partir de acá, les presento un claro ejemplo, en el que pueden ver la esquina de Pichincha, Boyacá, Junín, Ayacucho, Carabobo, y la esquina de Bomboná. Ahora sí, estamos llegando al final, y espero sinceramente que les haya encantado este video. Les pido es un like, comentar o compartir. Gracias.